Hola, hola, mis amores, ¿cómo están por aquí? Bienvenidos en la cocina de Iri, a tu cocina. Por aquí estamos, les voy a hacer un rico arroz con galbanzo. Por aquí, como verán, les tengo media tacita de salsa, que voy a hacer arroz con galbanzo y pollo frito. Aquí le tengo alcaparrado. Aquí yo echo la salsa para que no se me dañe, pero ya aquí tengo la medida exacta. Entonces vamos a utilizar media tacita de bacon. Como verán, la voy a echar en el caldero, que ya lo tengo aquí previamente calentado. Bacon. Media tacita de bacon. Y que se cuentan, mis amores, aquí ya tengo el caldero calentando. Como verán, entonces aquí estoy haciendo, porque ya yo lo freí, pero para que ustedes miren, media tacita de bacon. Para el arroz con galbanzo. Entonces aquí tengo cubitos noll, por aquí. Tengo cubitos de jamón. Entonces le vamos a estar echando dos sazones. Dos sazones de estos le vamos a echar, para que coja color. Entonces aquí tenemos una latita mediana de galbanzo. Por aquí tenemos sofrito, que le vamos a estar echando. Adobito. Adobo. Entonces le vamos a echar orégano. Por aquí estoy haciendo el bacon. Y ya tengo el sartén, haciendo los pollitos fritos. Le puse la cámara así, ¿ves? Para que me puedan mirar. Con iris en tu cocina. Por aquí. Y ustedes verán cómo va a quedar ese arroz. Delicioso. Delicioso y rico. Ya tengo el pollito haciendo. Entonces aquí, déjenme que les muestro. Porque ya yo lo freí. ¿Ves? Este es el bacon. Media tacita de bacon. Los estoy calentando porque ya yo lo freí. Eso es para que coja todos los sabores. Bacon. Y aquí tenemos el alcaparrado. Le vamos a echar el alcaparrado. Como verán. Miren qué rico. Le vamos a echar la salsa. Salsa de tomate. Aquí le vamos a echar los galbanzos. Porque es un rico arroz con galbanzos. Mi gente bella. Entonces déjenme que la suelto por aquí. Para echarle el sazón, miren. Mis bellezas. Entonces aquí le voy a echar un poquito de agua. A ver. Un poquito de agua el platito que quedó con salsa. Y se lo echan. Le vamos a estar echando dos sazones. ¿Ves? Cualquier clase de sazón. Después que tenga color. Para su arroz. Con galbanzos. Queda bien rico. Bien delicioso. Solamente le echan dos. Para que coja color y sabor. Usted cogen la bacon. La fríen. Le sacan toda la grasa. La escurren en un colador. Y entonces. La guarda. La congelan. O. Aquí no. Para que no se le dañe. Porque yo la frío. Y le saco toda la grasa. La bacon. Los que vienen en paquetitos. Y lo guardan para cuando ustedes quieran hacer. Con huevo frito. Lo que sea. Aquí tengo dos cubitos. Uno de jamón. Y uno de chicken. Y uno para que coja mucho sabor. Para que ese arroz con gandules. Este. Con galbanzos. Perdón. Con galbanzos. Le quede rico. Y sabroso. Y que se cuentan mis bellezas. Ya mismo viene noche buena por ahí. ¿Cuántos han comprado ya sus regalos? De navidad. Se fueron de shopping. No se fueron. Cuénteme por ahí. Suscríbanse conmigo por aquí. Cocinando con iris. Arroz con galbanzos. Entonces aquí. Le vamos a echar sofrito. Sofrito. Van a utilizar una cuchara. ¿Ves? Ya se me está acabando. Tengo que hacer más. Le van a echar dos cucharadas nada más. Con dos cucharadas es suficiente. ¿Ves? Sofrito. Entonces por aquí le tengo. Orégano. Le echan un poquito de orégano. De este. Un poquito. A su arroz con galbanzos. Y eso va a quedar delicioso. Rico. Por aquí le vamos a echar. Un poquito de adobo. Para que sazone el arroz. Porque después viene el arroz. Entonces le echa el agua y todo eso. Un poquito de adobo nada más. No mucho. Un poquito nada más. Y aquí yo envaso. La salsa que me sobra. Yo la envaso aquí. Y la pongo en la nevera para que no se me dañe. Mi gente bella. ¿Ves? Ustedes cuando abran la salsa. La envasan en estos frasquitos. Que yo los guardo. Y entonces la pongo en la nevera y no se me daña. Mi gente bella. Le vamos a echar agua. Un poquito de agua. Con el pañito siempre limpiando. Aquí mucho frío en Persilvania. Estamos en Persilvania. Mis bellezas. Mucho frío en lo que hay. Aquí esta es mi tablita de yo picar mis carnes y mis cosas. Y me paso limpiándolas. Por aquí ya tenemos todos los ingredientes en el caldero. Para que cojan todos esos sabores. Miren mi gente bella. Aquí. Tenemos ya todos los ingredientes. Que yo les mostré. Espero que los apunten por ahí. Y lo lleven en práctica. Para que aprendan a hacer arroz junto. Con garbanzo. Con la cocina de Iris. A tu cocina. Aquí les muestro el arroz. ¿Ves? Ustedes le pueden echar. Dos tazas de arroz. O dos vasos de arroz. Depende de la cantidad que ustedes vayan a hacer. Es el arroz que ustedes van a utilizar. Por aquí vamos a lavar el arroz. Para que ustedes me miren. Voy a lavar el arroz. Porque me gusta siempre lavar el arroz. Solo voy a echarle a todos los ingredientes. Que ya yo les enseñé. Que los tengo aquí en el caldero. Entonces les muestro ahora. Como sigue el procedimiento. Ya lavé mi arroz. Como verán. Lo estamos echando aquí en el caldero. Para que todos esos ingredientes se mezclen con el arroz. Entonces esperamos que se seque el arroz. Y lo movemos. Déjenme les muestro ahora. Pueden utilizar agua caliente. Para que hierva más rápido. Agua caliente. Y este arroz huele. Mi gente bella. Rico, rico. Sabroso. Ya tengo el pollo. Friéndose. Ya lo adobé. Y lo eché al sartén a freír. Y con una ensalada de tomate. Lechuga. Esta comida queda. Deliciosa. Está en Percibania. Mucho frío es lo que hay. Copien todas las recetas que le di. Todos los ingredientes. Copielos. Para que hagan este rico arroz. Que utilicen agua caliente. Para echarle al arroz. ¿Ves? Un rico arroz. Con bacon. Alcaparrado. Sofrito. Sazón. Cubito de pollo. Cubito de chicken. Y miren que ricura. Tremendo arroz. Se lo van a dejar que hierva. Lo van a dejar que hierva ahí. La tabla que siempre se me... Pero siempre la mantengo aquí. La tabla porque me paso picando la... La lechuga, tomate y todo. Y con el paño, con el paño, con el paño siempre limpiando todos los regueros, mi gente bella. Una paño. Buen cuidado. Siendo. De mi arroz con galbanzo. miren que rico lo tengo aquí en el 6 para que hierva bien con todos esos sabores miren que ricura y por aquí le estoy haciendo pollito frito un litro frito ustedes lo adoban el pollo con sazón le echan adobo y entonces al sartén le echan aceite y ponen a freír sus molitos miren que ricura mi pollito frito con arroz con garbanzo entonces yo lo tapo para que se cocine bien ustedes le ponen una tapa y por aquí tenemos el arroz con garbanzo miren que ricura miren bacon alcaparrado que ustedes lo hacen así ven y miren ese colorcito ese colorcito que agarró por ahí aquí estamos esperando que hierva para darle la primera movida y después lo tapamos mientras tanto el pollito aquí se está haciendo miren que ricura pues mi belleza le contaré que me fui ayer a comprar comida entonces compré estas habichuelas compré habichuelas me fui a hacer compra ayer antes que caiga la nieve habichuelas negras compré cherry me compré dos o tres potes salsa me compré me compré remolachas habichuelas tiernas compré gandules mi gente bella habichuelas negras de potes me compré estas piñas que están bien baratas y están enrebanadas más piñas por aquí me compré ketchup por aquí me compré alcaparrado gandules secos del jibarito me compré por aquí papas ve papas estos son mis sazones que yo utilizo para cocinar mi gente bella es que los abrí ahorita están abiertos porque los abrí para usarlos ve entonces me compré poscon me compré mi aceite que no me puede faltar mi gente bella me compré galletitas ahora para noche buena comer galletitas me compré esta cajita de conflake mi gente bella miren que ricura me compré banana me compré china miren que ricura están bien baratitas las chinas china le dicen mucha gente le dicen naranja estaban bien baratas mi gente bella por aquí tengo limones los limones por aquí y nada me fui a hacer una comprita ayer unos encargos como decimos en Puerto Rico y ahí está mi comprita y por aquí y por aquí seguimos miren como hierve el arroz mi gente bella miren el arroz con garbanzo como hierve como hierve miren que ricura y esto huele fabuloso de show cuando empiece a hervir usted le baja en el fuego para que no se queme le van bajando el fuego porque no me gusta mucho fuego para que no se queme mientras tanto mira el pollito y el pollito ahí como se hace mi gente bella al pollito también le bajan el fuego para que no se le queme y yo espero que les guste este videito por aquí con iris en tu cocina denme like suscríbase por aquí con iris los quiero un montón bye bye suscríbase los voy a dejar con este videito espero que les guste suscríbase con iris cuando ya esté la comida les voy a grabar como quedó mi comida de hoy suscríbase con iris bye bye iris en tu cocina bye bye love you los dejo con esta imagen arroz con garbanzo y pollito esperen que coge el celular así arroz con garbanzo y pollito frito mi gente bella con garbanzo con garbanzo con garbanzo